Hola, ¿Qué tal amigos de FB Radio ciento cinco punto siete? Mi nombre es Cristian Valdés y quiero invitarles para que todos los sábados de doce a catorce horas puedas escuchar El Safari, una expedición musical, y su reprise el día domingo de ocho a diez de la mañana. Aquí estaremos haciendo una revisión de los mejores clásicos de los setentas, ochentas, noventa, dos mil, solo aquí, en FB Radio. Es el Safari. Programa de clasificación e entretenimiento apto para todo público. FB Radio ciento cinco punto siete bajo la dirección del CBO y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! Bendito tu corazón. Bendito tu corazón. Broma. Estoy dispuesto a todos y todo es no pedirte nada, nada que no sea, suur. Tú me has dado tanto Que tanto es nada Para decirte Lo que yo daría por ti Por eso voy a dejarte libre Para que el amor se vuelva más grande Voy a quererte siempre Te invito a tu corazón Voy a dejarte libre Para que el amor se vuelva más grande Voy a quererte siempre Te invito a tu corazón Tú me has dado tanto Que tanto es nada Para decirte Lo que yo daría por ti Por eso voy a dejarte libre Para que el amor se vuelva más grande Voy a quererte siempre Te invito a tu corazón Voy a dejarte libre Para que el amor se vuelva más grande Voy a quererte siempre Bendito a tu corazón Dieciocho horas con cinco minutos Muy buenas tardes amigos Bienvenidos, bienvenidas Arrancamos Parece Broma En este que ya es veintiséis Ya se acaba Ya se acaba junio Ya se acerca peligrosamente julio Hay una cadena de memes De julio y iglesias Qué barbaridad Pero bueno Y se acaba el mes Ya quedan poquísimos días Para que se termine Empezamos una nueva semana Con muchísimas cosas por hablar Varias cosas que han pasado Oiga Unas de no creer Otras de Que hasta ahora no entiendo Ya les voy a preguntar La pregunta que les hice un rato Pero nadie me contestó Eso de esa campaña Que están sacando De unos borregos No entiendo nada No entiende No la entiendo Usted explíqueme Por favor explíqueme Porque yo no la entiendo Cuando me toque ahorita De una vez No, cuando le toque Ya Respete su Su rango Llega a la hora que quiere Llega a tiempo por cierto A tiempo Sí, sí, está bien Bueno, estaremos con ustedes Hasta las diecinueve horas treinta Semana de Copa Libertadores De Copa Sudamericana Vea, se juega todo Liga el jueves Se juega el año Sí, no sé si el año Pero vea Los primeros seis meses Va a estar bueno el partido Miércoles igual Vamos a estar allá Desde el estadio Del Independiente El Valle También el último partido De Copa De la fase de grupos De Copa Libertadores ¿Dónde es el partido? Claro, es acá, ¿no? Acá Exactamente Sí, va a estar bueno el partido Lo vamos a transmitir Miércoles y jueves No hay para ese broma No, hay vacación Sí, van a transmitir Con la voz La voz ¿Cómo le decimos, Dal? La voz del hornado La voz del yapingacho ¿Será? Eso es Zambato Me siento asustada ¿La voz de qué será? Zambato Ya le vamos a pensar La voz de las alitas picantes Eso Ah, bueno Suena mejor Suena mejor Sí La voz La voz original o crispy La voz picante Pero bueno Vamos a estar Desde el estadio Por supuesto Y también Desde el estadio Rodrigo Paz Delgado El día jueves Entonces ya saben Miércoles y jueves No hay para ese broma Pero sí ¿Qué fue que no me han invitado Al estadio? No le vayan a invitar Por favor Nadie se le ocurra eso ¿Cómo le va Cris? Buenas tardes Bienvenida Hola Fito Hola Chipi Hola Artur Y por supuesto A todos nuestros amigos Oyentes Que nos escuchan A través de la 105.7 FM También a los que nos escuchan A través de las plataformas Ya sea por internet O sea a través de la app Así que un gustazo El estar aquí En este inicio de semana Y tenemos un montón De información Pero creo que todo el caso Se centra en Ronnie Carrillo Que ya Se ha venido hablando Un millón de cosas Desde la semana anterior Ya más adelante Nos contará Qué es lo que pasó Con Liga Exactamente El chipi ¿Qué va a pasar? Sin embargo Parece Parece Porque solo son rumores Nada certero Que se va a la Liga Serbia Ah caramba Así que veamos Qué es lo que pasa Que le vaya bien Ya es todo un relajo Aquí en realidad Porque no se sabe Qué mismo Chao No están las cosas claras Que hoy se reunían Con la dirigencia del Nacional A conversar Que no sé qué Que no sé cuánto Pero todavía no hay nada certero Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Entonces vamos en orden de llegada Me parece No le tengo que saludar Todavía a usted Usted haga lo que usted desee En su casa Salúdenle Salúdenle Ay ya Cómo le va muy buenas Sí, sí, sí Siga nomás chateando Cómo le va muy buenas tardes Estoy, por cierto No estoy chateando Estoy actualizando la información De Ronnie Carrillo Ya que yo tengo llegada Con las fuentes Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Es lo que quiero saber Qué mismo Siga chateando Siga chateando Por favor No estoy Mientras sea con los duros dirigentes Altos mandos Todo bien Cómo está Muy buenas tardes Con todo Dieciocho horas Con nueve minutos Qué gusto que nos estén escuchando Gracias siempre por dejarnos estar con ustedes Para nosotros es un gran placer Sí, la noticia del día de esa Está todavía en desarrollo Me parece que no Sí, en desarrollo Se termina Todavía no se termina de dilucidar Qué es lo que va a pasar Otra noticia linda Es cómo le recibieron a Engel Valencia en Brasil Qué barbaridad Una locura Una locura Como lo recibieron El evento es a las diecisiete horas Pero viste hasta ahora Ya los periódicos La gente se volvió loca Los recibieron El aeropuerto Impresionante ¿Cuándo? Un jugador ecuatoriano en Brasil Lo han recibido Yo no sé si en alguna parte En México seguramente con Alex Aguinaga Pero él siempre estuvo en un solo club Entonces es difícil No hubo ese bombazo Pero la verdad es que es un orgullo Aquí no vale Aquí dicen que no vale Muy titulinario El arribo al aeropuerto Ahí estaba Impresionante Lo de Engel Valencia Qué lindo Que un jugador ecuatoriano Se ha recibido así Y ojalá le vaya bien Porque por él Por supuesto Por su equipo Pero además Todavía tiene una cita Digo impostergable Con la historia Y la selección En la Copa América Así es Creo que es una cita Con la historia Se dice la clasificación de Ecuador ¿Usted cree que Enner ya no jugaría el Mundial? No sé si al nivel en el que está Está en un nivel superlativo Y creo que le llega a ese nivel a la Copa América Habría que ver qué pasa Todavía faltan tres años para el Mundial ahora Entonces habría que ver con qué nivel llega Pero el nivel con el que está es el próximo año El team también reventó ya a cierta edad Sí, ¿no? No, el team siempre fue un Pero un excepcional Sí, pero no, no, no Pero claro, no a los 20, 22 Claro, a eso me refiero No, no, digo Pero mira Revienta a Engel Valencia Revienta a los 32 ¿Y el team? ¿Cuándo? El team a los 25, 26 Chipi puede ser No sé Más A ver, veamos Veamos No, no tanto Yo no hablo de memoria Por eso le digo a ustedes No tanto, pero para mí el team Es un delantero que fue excepcional Sí No solamente por ese cabezazo único Sino que era un jugador muy hábil Yo lo vi jugar en liga, me acuerdo Cuando ya era medio entre algodones 33 años No le podía a Engel Pero se puso a jugar O sea, reventó, digamos, a Engel a los 30, 31 Sí Pasó a ser ese jugador ya Superlativo, diferente, determinante ¿Cuántos años tenía el team cuando jugamos las eliminatorias? Que creo yo fue el Claro, por ahí puede ser Punto más alto Las eliminatorias A Corea, Japón A Corea, Japón Ya vamos a ver Es una buena Es una buena Yo creo que era más COVID Pero En unos 26 Está bien, vamos a hablar de eso, por supuesto Pero yo sí quiero Que topemos el tema este Del 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 animal que mató al niño Terrible Pero por supuesto Topemos el tema Vámonos Yo siempre Yo les vivo diciendo Vea, yo sufro Hoy, por ejemplo Vea Otra vez La gente no entiende Yo no sé Tienen unos pedazos Ya puede ser que no hagan nada Pero cójanle Tenga el escocado Es que no importa Es terrible Claro Yo pondría multa de mil dólares Mil dólares El que sale El que sale con su mascota A cualquier parte Que fuera del perímetro de su casa Sin collar Mil dólares Esto se dio en San Juan de Calderón Y es un pitbull Que mató a un niño de tres años Y hirió a su hermano mayor Hay algunas cosas Que ciertas razas Deben obligarles Incluso a bozal Hay ciertas razas Que no se pueden tener Pero ya hablamos de eso En un ratito ¿Les parece? Mientras tanto Mi querido Chipi Bienvenido Buenas tardes Hola Artur ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos cordiales para ti Un abrazo para Fito Para Cris Amigos oyentes Un placer enorme Estar con ustedes En la programación De Parece Broma Me encontraba chateando Con Esteban Paz Por si acaso De repente O sea no estoy chateando Con mi esposa Con mi esposo Con mis doblinos Mis guaguas Nada Estoy chateando Obteniendo la información Pero no esté enojado Estoy enojadísimo Porque no me gustan Esos comentarios Fuera del lugar ¿Cuáles? Porque estoy investigando información Así que ¿Están chateando desde el... Por supuesto Por supuesto Porque estoy haciendo otra actividad Así que me veo en la obligación De aclararle a la audiencia Lo que estoy haciendo Para no saludar a tiempo Un abrazo Conversé con Esteban Paz ¿Qué dice? En este momento Es el último mensaje Que acabo de enviar Esteban Paz Y me cuenta Me transmite Decepción Ah no te creo Esteban Paz está decepcionado Esteban Paz está defraudado Porque Acorde a lo que dice El dirigente de liga Ronnie Carrillo No tiene palabra Ah no te creo Ronnie Carrillo Esto es un bombazo Lo que están haciendo No tiene palabra Y ahorita mismo No mañana Salen los otros A decir Exacto Esto es lo que dice La versión de liga Esto quiere decir Que se cae definitivamente La versión de liga En esas condiciones Podemos confirmar Que liga Abandona las negociaciones Por Ronnie Carrillo Ok Ok A esto 1813 Ya para que repitan En todas las radios 1813 Abandonó la negociación Liga Deportiva Universitaria Con Ronnie Carrillo La realidad Estoy muy decepcionado De Ronnie Pese a darnos su palabra Y hoy esperarlo Para firmar todo Decide otra cosa Inclusive pretendiendo Perjudicar a Nacional Buscando salir Sin ningún pago Por su salida ¿Qué dirá el contrato? Esto es lo que dice Esteban Paz Esta versión Es contrastada Desde el otro lado Lucía Vallecilla Se ha pronunciado Hoy en Radio La Red Y ha dicho que Hay un empresario Que ingresó Dio su nombre Es Jorge Guerrero No lo leí por ahí Y que ha encontrado Una forma Que está en el contrato De salir Del Club Deportivo El Nacional Sin pagar nada Sin dejar Los cien mil dólares Que si iba a poner liga O el valor que ha sido O el valor que claro Cien mil, doscientos mil La cláusula Liga iba a pagar La cláusula de rescisión Por Ronnie Carrillo Liga iba a pagar O sea, iba a entregar El dinero Al Club Deportivo El Nacional Y no Y pues bueno Ahí no había nada que hacer Ya había dado el sí Carrillo Había aceptado Las condiciones del contrato En Liga Eso estaba casi cerrado El viernes, Chipi El jueves Esteban Paz dice Hoy estábamos esperando Esperándolo para firmar todo Increíble Hoy lo esperábamos Para firmar todo En fin Por mí está cerrado Porque si no tiene palabra Y actúa de esa forma Por más que le calentar las orejas Gente sin ningún tipo de respeto Como ese empresario Creo que lo mejor Es cerrar este capítulo ¿Cómo es la relación de Liga Con este empresario? No es buena No es buena No es buena Por varios antecedentes Que han existido Ya Varios antecedentes Jorge Guerrero ha tenido No estamos aquí calificando No, no, no Pero la relación no es la mejor No ha sido Con Liga Deportivo Ha habido entredichos En algunas oportunidades Sí, sí, sí Han habido Han habido diferencias Es No sé si No sé si Lo podamos llamar Distanciamientos Pero Han habido diferencias Problemas Y Liga no ha trabajado Al menos con Jorge Con Jorge Guerrero Entonces Desde Liga Abandonaron la negociación Por Carrillo Desde Nacional Se lo quieren llevar Sin dejar un centavo Eso es lo que dijo Lucía Vallecilla ¿Y qué pasa si es que se cae Lo de Serbia? Tiene que quedarse en Nacional Tiene que quedarse en Nacional ¿Sabe lo que dijo también Lucía Vallecilla? Claro, claro Lucía Vallecilla también dijo que Habían tratado de igualar la propuesta De Liga De Liga Igualar la propuesta de Liga Ok Que era una buena propuesta Me imagino que Nacional Tenía la capacidad económica Para entregarle lo que Liga le estaba dando Que debe haber sido bastante más Que lo que estaba ganando Nacional Póngale cifras del doble Exacto El doble El doble Entonces Nacional podía igualarle a Carrillo Esta propuesta Veremos qué es lo que pasa Veremos cómo termina la novela Chibi Porque me parece a mí que esto está Todavía medio Muy bien dicho Se convirtió en una novela En la novela Ya hay un actor menos Claro Claro En la novela Hay un actor menos Hay un actor menos Y quería entregarles esta Esta información Es una primicia Chibi La que está dando Esta información No es mi afán Porque bueno En redes sociales He visto He visto que están comentando Dice Ahí están ustedes primicieros Que adelantaron Que Carrillo iba a jugar en liga Nuestro afán Y esto quiero Quiero aclararlo A título personal Fernando seguramente Tendrá alguna visión parecida Pero yo no hablo A nombre de la radio De ninguna forma No me corresponde Hablo a título personal Y lo que a mí al menos Nunca Nunca jamás Me moverá Las ganas De notoriedad Las ganas de clics Las ganas de seguidores No me faltan De hecho Si es que no hubiese bloqueado A toda la gente Que bloqueado en Twitter Tendría unos cinco mil seguidores más Pero a mí no me mueve eso No me interesa Nos interesa informarles bien Desde las fuentes directas ¿Y qué es lo que nos dijo Esteban Paz El día viernes? Carrillo Va a jugar en liga ¿Por qué? Porque vamos a pagar la cláusula Que el acuerdo Está dado con él Y ya con él Se sobreentendía Que habían llegado a un acuerdo Correcto Eso estaba sobreentendido O sea, el señor Pontón Manejaba una fuente Recontra fidedigna Fito a mí me dijo Y ojo No es chiste esto Ojo No, no No es chiste ni broma Porque Fito tiene sus contactos Tiene sus contactos Y una fuente muy fidedigna Le dijo Vea, eso ya está firmado Y Fito a mí me dijo Ya está Ya está Y yo te acuerdas Que te dije Habrá que esperar Yo nunca lo di por sentado Sí, sí, sí Hay que esperar Totalmente Hay que esperar Y ahora Ahora me me dicen a mí Pero vos dijiste Que Carrillo estaba en liga Y yo le dije Fito a usted Hay que esperar Mientras no haya nada oficial Todo puede pasar Y este fin de semana Se movieron las frutas Hay contratos Claro, claro Y claro Cambiaron las condiciones Ojo No porque lo haya dicho FB Radio Acá tenemos noticias 100% reales No lo dijo FB Radio Lo dijo Esteban Paz Y además estaba A ver Se dijo en muchas partes Habría que ver ese contrato Suele pasar En muchas ocasiones Que cuando el contrato No es Digamos En este Que quiero pensar Que algo así fue No es económicamente Muy rentable Para el jugador Siempre hay unas cláusulas Que dicen Por ejemplo Si vienen del fútbol nacional Hay que pagar X cantidad de plata Si es del internacional Me dejan salir gratis Hay cláusulas que se hacen En los contratos De jugadores de Acá Sí Habría que ver Si es el contrato De Rony Carrillo En el nacional Es que ese es el tema Justamente Es que ese es Es lo que se está manejando Se desearía al extranjero Y no le dejaría Ni un Ahora a Serbia Ni un A Serbia Un mango verde Al Partizán de Belgado A la Liga A la Liga Serbia Me da un poco de miedo Y me hace Informar Eso es lo que informaron Ahora Leo a hinchas del rojo Y les pregunto Hinchas del rojo Que nos estén escuchando En estos momentos Leo que hay una celebración Una suerte de celebración Generalizada Que no viene a Liga Del ambiente De nacional De que no venga A Liga Rony Carrillo Yo no sé Si hayan muchos motivos Para celebrar Hinchas del rojo Les digo Porque independientemente De que no vaya a Liga Que repito No me interesa No gano nada Ni me va ni me viene Que venga Solamente les estamos Informando nosotros ¿Ustedes creen Que es una victoria Para el nacional Que haya que celebrar Que se vaya sin dejarle Un centavo al club? Claro Al final era mucho mejor Lo de Liga O cualquier otro equipo Mejor 100k en mano Que cero volando Claro Uno es más que cero Yo creo que al jugador Le podía ir mejor Si es que se iba a Liga Esperaba una temporada O dos temporadas Acá hay algo Se subía Yo pienso que Incluso se revalorizaba ¿Sabe qué dicen Los hinchas de nacional? ¿Cómo hinchas de nacional? He publicado un tweet Con este comentario Que les acabo de dar Sobre este tema De la suerte De celebración De los hinchas de nacional Dicen que están contentos Porque no hay que armarlo Al rival Entonces No armar a Liga Es más importante Que tener 100k En las arcas del equipo Que está necesitado No sé si urgido Nacional necesita Ese billete Necesita Como también lo necesita Liga Liga también necesita Esos 100k Liga iba a ser Un esfuerzo importante Por eso 100k Pero En el fútbol 100 mil dólares Es dinero Que se puede desembolsar Con facilidad Que se mueve Se mueve Claro Como vea Como para usted señor Barriga Sacar en estos momentos Cinco dólares Cinco dólares Para invitarnos Una pizza De estas de aquí Como que nada No me despeino Así es en el tema Del fútbol Ese valor Ojo Exacto Pero claro Yo pregunto En la balanza ¿Era mejor eso o nada? ¿O era mejor Reforzar al rival Comillas? O que se quede en Nacional ¿Saben qué le decía yo A Fernando esta mañana? Que si yo fuese Ronnie Carrillo Me quedaría en Nacional Estos seis meses ¿Así? A terminar de hacer Bien una campaña Si yo fuese amigo De Ronnie Carrillo Le digo Ronnie Que eres en Nacional Acepte Acepte que le alcen Un poco el sueldo Meta diez goles más Meta diez goles más En la segunda etapa Y al final de la etapa Se va Pero se va A un equipo más importante Y valiendo Quinientos mil dólares más Libre Y libre Y libre Aquí hay algo raro Entonces Y libre Me parece ¿No? O sea no es una decisión Es de las tres decisiones La peor que podía tomar Me parece Estos contratos No son No son A menos que le estén ofreciendo Chipi muchísimo dinero En Serbia Claro Estos contratos No son públicos Más bien se manejan Con mucho hermetismo Están en su derecho No pero está bien Por todas las Por seguridad Y todo eso Por seguridad Etcétera Etcétera ¿Será que en el contrato De Carrillo Esta es la única explicación Que le encontramos Y digo esto especulando Ustedes amigos Que sean abogados Sabrán más de contratos Una cláusula especial En el caso de que Venga una oferta Del exterior Que lo permita salir A Carrillo Sin dejarle nada Al club deportivo En la ciudad Tiene que haber una cláusula Algo así debe haber Porque si no No hay otra explicación Es verdad Claro Tiene que haber una cláusula Es lo que decimos acá Nos parece que Una cosa así Que se haya movido Tan de última hora Y que haya escogido Al final Desde lo que uno ve Desde acá Quizás una de las peores Una de las peores Decisiones De las tres Me parece A menos que Obviamente No haya realmente Un tema seguro Y económicamente Mucho mejor Mucho No un poco mejor Mucho mejor Claro Porque no te vas A un país como Serbia Por un Por un contrato Un poquito mejor Tiene que ser Mucho mejor Obviamente Y pensando en lo que Liga Te está ofreciendo Que además Dice el Chipi Que por ahí el Nacional Capaz que no igualaba Pero ya si se quedaron En el Nacional Casi casi Es decir Le mejoraban muchísimo Las condiciones Hay que ver A mí me parece extraño De todas maneras Si Lo dice ahora Esteban Paz A propósito Chipi Lo estuvo conversando Hace pocos minutos Con Esteban A través del Whatsapp Y Esteban Paz Lo que nos hace pensar Es que Liga se baja De la pelea Por Carrillo Por eso Por eso les digo Les Les leo Textual Lo que nos dice Esteban Paz Le pregunto a Esteban Paz Sobre El interés Por otro jugador Porque esta tarde Y cito la fuente Joana Calderón Publicó que Santiago Jordana Sería otra de las opciones Que contempla Liga Jordana que está brillando En el fútbol peruano Le está yendo bastante bien A Santiago Jordana Que salió de Mucho Run acá Le pregunté por Jordana Dice No hemos definido Nada aún Veremos que decide El director técnico Ya Repregunto Sobre el tema de Jordana Es cierto el interés O rumor nada más Y me responde Son opciones Nada en concreto Es decir Santiago Jordana No está descartado Así veo Pero oiga Chip Son opciones Es una lista de opciones Pero perdón que alce la voz Y grite Pero eso no es No es que dice el Chip Pues No es que el Chip Se está inventando Eso está leyendo Aquí está El chat con Esteban Paz Porque se pueden decir En la FB Dijeron No 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 Acá está clarito Dice el dirigente de Liga Oye Ya que estamos en esto Ahí el jugador de Aucas También le interesa a Liga Puede ser El Otero Otero El que vino al venezolano es Ayrton Preciado Se hablaba de eso No pero además El jugador de Aucas Que nos da sorprendiendo A todos por su nivel ¿No? Es Otero Sí El 10 de Aucas Escuché también Que ese jugador Estaba haciendo No sé Quizás Estaban preguntando por él Pregúntele Estaban preguntando por él Otero Otero ¿Has sabido algo de eso? Algo O es La fuente de los deseos Otero Otero La semana pasada Publicó Bueno Aucas Publicó un video En el que se lo veía a Otero En el estadio de Aucas Diciéndole Aquí estoy Ya Ah claro Más claro Ahora Otero viene también Hay que entender que Otero Llega también por una Un vínculo personal Con el ex técnico de Aucas Con César Farías Con César Farías Claro Ellos tenían un vínculo personal Me parecía que son amigos Entonces una vez que Cuando pasa esto en los equipos Es decir que se va un técnico Que era muy amigo de un jugador O que llegó Entre otras cosas por la amistad Yo les digo por ejemplo Manso llegó por Bausa Si Bausa no era técnico de liga Acá no llegaba Manso Era porque eran muy amigos Y Bausa lo conocía bien Y bla bla Entonces hay jugadores que Si se iba Bausa se iba Manso En este caso Claro Las cosas pueden ser parecidas Entonces eso estoy aquí viendo Claro pero bueno Creo que esta es la actualización Sobre el tema de refuerzos Importante En liga deportiva universitaria Que mismo pasó con Ronnie Carrillo Reiteramos Dieciocho con veintisiete Liga abandonó las negociaciones Por Ronnie Carrillo Dieciocho con veintisiete Ya perfecto Hoy Que en una hora llama Ronnie Carrillo Esteban Creo que fue un error Creo que creo que me equivoqué Pero en la FB Radio Dijeron que no Esto nos lo dice la propia fuente de liga Que hay una dosis de falta de palabra En Ronnie Carrillo Y que Que bueno Ha decidido Asesorado por su empresario Jorge Herrer Bueno Esta es la información En estos momentos Que puede cambiar Y quizá mañana Se arregla con Carrillo Que mejor No claro Que mejor Pero Nunca sabemos Pero 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 Y esto ya lo digo Como comentario Y no como información Los jugadores que llegan a liga Con novela y escándalo de por medio No suelen ser importantes En el equipo universitario Es verdad Cuando hay Cuando Como que Digamos No se va dando la cosa En liga no funciona Cuando no fluye Cuando no fluye Cuando las cosas se forzan Cuando las cosas se forzan Exacto Cuando no fluye En general En general Es una ley de vida Cuando uno fuerza las cosas Bueno yo a veces si me forzo Se llama la cadena de errores Pero yo le digo Yo a veces me forzaco La grúa para irme a una fiesta Y me va bien Es forzadísimo Usted cuando está en pijama Pero me fue bien Está ya en pijama Ya en pijamado Si se ha ido Pero claro Yo no Un mensajito que diga Que fue Pero es que Quiero se va a ir Si prácticamente Colonia El hombre Soltero prácticamente A ver Yo 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 incluso cuando yo era soltero Yo ya en pijama Ya no No le creo Nadie le levantaba A mí un par de veces Se sacaron de la cama Con un mensaje No más Estamos abajo Estamos abajo esperando El que fue Además con el FFF Ya voy Claro Voy Ya me cambio 099-577-5442 Ya saben 099-577-5442 Para que comenten El tema de Carrillo El tema este De lo que ha pasado En el país En las últimas horas Varias cosas Muchísimas Algunas Algunas Los hinchas del Nacho Que nos digan Que opinan Eso yo les iba a decir Reforzar al rival O recibir 100k Pero Chipi Como hincha Si duele Cuando se van al otro equipo Estoy de acuerdo Con los hinchas del Nacional Pero hay que a veces Si ser más Sobre todo Si se termina yendo Ya si se queda Son las cosas Pero se termina yendo El billete El billete es importante Y más allá del descenso Del Nacional Y ahora la vuelta Y todo Nacional es un equipo grande Es un equipo grande Pues Eso es que A lo mejor no voy a ahondar No Nacional Nacional es dos años Es que ahorita generó Ahorita el jugador generó malestar Tanto en liga En la dirigencia Como en el Nacional Y eso está mal No hacer las cosas De manera correcta Está mal Oye a Ronnie Carrillo Le ha ido bien En el Nacional ¿No? Ronnie Carrillo Venía de jugar En la A ver Lo descubrió a él Liga me parece Si no estoy mal Creo que en el América Pero no venía de jugar Interbarriales No era jugador de barrial En el América En el América Ahí salió Salió Le voy a confirmar Le voy a confirmar Pero en el 2017 Fue a Liga Lo que algo me contaron De un barrial Fue a Liga Algo así No lo sé Has visto que son malintencionados A ver Déjeme ver En alguna medida Sí De la América Pasó a Aucas En el 2020 Y luego se fue A Liga de Porto Viejo Y de ahí Carrillo Nació futbolísticamente Según Transfermark En Espoli Pasó por Sociedad Deportivo Quito Y llegó al Club América Entre el 2015 Y el 2016 Ahí ya se profesionalizó Un poco Exacto Es en el Club América En el cual Da el paso a Liga En el 2017 En Liga No iba a tener posibilidades Porque estaba Delante de Ronnie Carrillo Hernán Barcos Y Juan Luis Anangono En ese año Iba a ser muy complicado Nunca lo dirigió Si no estoy mal Salas Lo metió Un par de partidos Metió un golazo Cuando se fue Gustavo Munúa Te acuerdas De pecho Y un gol Espectacular Quedó como Entrenador interino Franklin Salas Y ahí se dio ese gol Que es el gol Que hemos puesto Las fotografías A través de las redes sociales Que festeja Abrazado de Hernán Barcos Y es ahí En el 2017 No de ahora Donde nace Lo de Barquitos En el 2017 Nace lo de Barquitos En tema de Ronnie Carrillo Que no le gustaba Que le digan así Por cierto Le preguntamos directamente Dijo que no le gustaba Que lo admira mucho Hernán Pero que no le gustaba Y cinco años Han pasado Desde el 2017 Estuvo en el América Pasó por Católica Volvió a la América Fue a la Católica América Católica América Católica Hasta jugar en Aucas Y en la Capira Hasta el Nacional Y ahora revienta Y ahora un poco Es su mejor momento Sí, está en su mejor momento Está en su mejor momento ¿Qué edad tiene Ronnie Carrillo? Ronnie Carrillo Veintiséis años Es joven Para un delantero Veintiséis años No sé si joven Ya creo que está en madurez En la madurez futbolística Sí Está en la madurez futbolística Creo que joven Hasta los veintidós Veintidós, veintitrés Promesa A partir veinticuatro Veinticinco, veintiséis Están ya En otra En otra En otra fase Así que Esa es la información Sobre el tema de Ronnie Carrillo Creo que la hemos actualizado Y desde luego Clarito está Con las fuentes Que no se deben revelar fuentes Pero acá les digo El diálogo directo Con este Ampaz Perfectamente Bien Chipi He conversado con este Ampaz Y me dice que Abandonó la negociación Lucía Vallecilla dice que Quieren que se vaya gratis Los El empresario Lucía Entendí que la doctora Quejándose Que no le va a dejar ir Algo así Exacto Quejándose No le va a dejar ir Subiendo el tono de voz Como Como caracteriza el manejo enérgico A la doctora Lucía Vallecilla Dijo que hay un empresario Que se está metiendo En este tema Para que salga De Nacional Sin dejarle Un solo redditor Hay que ver Que dice el contrato Así que Así está Esta novela continuará Pero sin un actor De los principales Que era Liga Ok Se retira Y Liga Va a estudiar otras Y otras alternativas Cuando Luis Ubeldía Si lo disponga Oiga el que si está Con bombo en mano Es el ¿Cómo es? El Ener Valencia Pero con un bombo Oiga Que reciben La presentación Que decía la Cris Espectacular Los videos Una locura No lo de Einer Valencia Es una locura Creo que nunca antes Lo habían recibido Así a un jugador ecuatoriano En ningún lado Y presentado como el goleador Y presentado como el goleador Yo creo que nunca Yo decía algo Capaz que Alex Zaguinaga Pero él nunca se cambió De equipo Entonces no había Pero no me acuerdo De un jugador Con caravana Y lo que me gusta Es como él reacciona Dice estoy muy emocionado Con todo este cariño Y espero retribuirles Con gols Vaya bien Oigan A ver si alguien se acuerda ¿Cavieres en Italia? No, no Cuando cambió de equipo ¿No? O sea Seguramente hubo una recepción Pero no así Pero no así Ninguno que yo me acuerdo Valencia En Inglaterra No No tampoco No, no Este llega siendo Como la contracción del año ¿No? Algo así Entonces es espectacular Lo de Lo del Superman Valencia Así es Vamos a ver Nos alegramos Ojalá le vaya bien Tiene que irle bien Tiene que irle bien Como les digo Tiene una cita Con la historia En un año y medio En la Copa América Una cita con la historia Y la selección De por lo menos Pasar a cuartos de final Vamos a ver Hay varios mensajes Que están llegando De hinchas de nacional Mil veces gratis Dice Ricky Rick En Twitter Mil veces gratis Que por esa ridícula Cláusula Que no le alcanza Para nada Obvio Donde sea Menos la liga Es que esa es la cosa O sea Ahí va ese Motillo El hincha ¿Qué van a decir? No pues que eso va a ir a la liga Claro Claro Pero es cuando te ganan un poco la pasión Creo ¿No? Dani dice Es mejor que se largue a otro club Y triunfe en el extranjero A que lo quemen Y lo sepulten Al no rendir Dos o tres partidos Yo feliz De que no le dejen Ni un centavo al club Ese es una Te digo Ese es un argumento Pero sobre todo El tema de que en liga No sabes Cómo te ve Imagínate No solo genera malestar O sea A nivel de De las personas Que dirigen De los dirigentes Sino también A nivel de De las personas Que lo querían ver Y que Lo querían en su equipo Pero te digo Es mal plan el tema En liga es difícil Que te vaya ¿Cuál fue el problema? Sí, es complicado ¿Sabe qué es lo que pasa? El pecado de Antonio Valencia ¿Cuál fue? ¿De Antonio? Antonio Valencia Vestirse con la comiseta de liga Cuando regresó Claro, claro Si se tomaba las cervezas Pero iba a Barcelona No decían nada Claro Ya te entiendo No decían nada En Guayaquil Acá si se hubiese hablado Por supuesto Claro que se habló Por supuesto Por ahí va la cosa Entre hinchas acepto cualquier cosa Como yo siempre digo Vea Cuando hubo ese tema De los jugadores del Deportivo Quito Que salieron con la camiseta De ¿Cómo es? Yo las vi en la vea Yo las vi en la vea Algo así Algo así Una cosa es que el hincha Que yo le haga un chiste a la Cris Y la Cris me haga otro chiste a mí Claro Nos aguantaremos Porque nos queremos Somos panas Exacto Pero si viene un dirigente O un dirigente Manda poner un video En la pantallota del estadio En contra de ese equipo Que a veces pasa Que pasó General ni más Pero dirigentes Entre hinchas Como quiera pasamos Pero ya cuando se van a otras cosas Ya es distinto Estoy de acuerdo Y ya ha pasado Entonces jugadores Dirigentes Salen ahí Vea Yo tuve una discusión Alguna vez Una persona muy querida Para mí Hinchalquito Terrible por este tema Claro Terrible Por lo de la camiseta Por supuesto Vea Casi hasta de las manos Tranquiles Pero somos hinchas Terminamos obviamente Abrazados Pero por ahí va la cosa Entonces ahora claro Dicen No que no vaya a la liga No importa la plata No nos interesa la plata Pero la liga Que no puede estar en la liga Es del hincha Que se vaya Es del hincha Pero ves ahí la dirigencia Dice Prefería diez veces Que se vaya a la liga Y me deje plata Por supuesto Es que eso va a decirle No sé si la doctora Si haya dicho eso Pero vea la plata Cómo les pagan a los compañeros Obviamente Cómo pagan sueldos Nómina Que es No sé Pero bueno Vamos a la pausa Por supuesto Tenemos mensajes Que los vamos a ir compartiendo Con ustedes Gracias al Purua Shopping Que es la mejor experiencia De compra en el valle Indiscutiblemente San Rafael Vamos de lunes La mejor alternativa De compras Para hacer tus transferencias Bancarias Para ir a pasar un momento Ameno con tu familia Pues bueno Es indiscutiblemente El Purua Shopping Que te ofrece Grandes beneficios Ven a realizar tus compras O pase un momento Ameno Disfruta de una experiencia Gastronómica O realiza tus transacciones Bancarias Con una amplia oferta De locales comerciales Especializados en salud Belleza Papelería Decoración para el hogar Supermercado Y tecnología Purua Shopping Purua Shopping Es tu mejor alternativa En el valle de los chillos Te esperamos en un ambiente familiar Cómodo y seguro Contamos con parqueadero privado Y vigilancia Para que tú y los tuyos Puedan estar en total tranquilidad Y comodidad Visítanos en el Purua Shopping Es facilito llegar a Avenida y la lo Y calle de los cisnes En la vía El Tingo Bien No hay No hay como Oiga si va al Tingo A mano izquierda Exactamente Ahí está el Purua Shopping Que es tu lugar En el valle de los chillos Síguenos en todas las redes sociales Como a Purua Shopping Y nos vamos al TAC&Roll TAC&Roll Inspirados en México Hechos en Ecuador Vamos Oiga espectacular El fin de semana En el TAC&Roll Rico Todos los locales Como siempre Bien 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 de diez Sí, sí, sí Bien de diez Exactamente Ambiente, servicio y comida Vaya Vaya Unos tacos pídase Los que son mis favoritos ¿Cuál les gusta? De carnita con chicharrón crocante A mí me gusta chicharrón Y de pollito me gusta también A mí me gusta La comida mexicana La Pero la más común Exacto Y ahí hacen las cosas Tiene que decir Vea Cuando vaya al TAC&Roll Diga Quiero los tacos Al estilo mexicano Eso es una locura De carnitas con chicharrón crocante Y te pasan unas cosas No, eso es bárbaro Nada Exacto Tal cual como es en México Se me hizo la boca horrible Inspirados en México Hechos en Ecuador Ya saben República, Alcador y Suecia Diego de Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chillos Diagonal Aldalcross Ahí está el TAC&Roll Para que vayan a disfrutar De la mejor comida mexicana En Quito Solamente en el TAC&Roll Ya retiró la alfombra Señor Barriga No, estoy esperando Que me van a Seguramente entre hoy y mañana Perfecto Me van a decir Señor Barriga Su alfombra está lista Exactamente Pase viendo Solamente en la Tintorería Tintorería Somos la diferencia Entre lavar y tratar tu prenda De vestir Promoción 3x2 En prendas del mismo tipo Cualquier día de la semana El cumpleañero 40% de descuento Llama Ya sabes Al 6011-689 Es facilito el número Acuérdate 6011-689 De la Tintorería Para que vayan a tu casa Y se deben toda la ropa Que quieras lavar Excelente Canchar alfombra Gratis Cortinas Como le gusta Sábanas Eso Cobijas Todo Esa cobija de tigre Que ya Vea lávele Aunque no parezca Que está sucia Vea está hecho Una mugre Exactamente Una mugre En la Tintorería Por Dios Estoy asustada Vean Dice el Miguel Yo tenía unos amigos Que llegaban a la casa Medianoche Para hacer algo Tranqui Ja 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 Eso era Eso era lo peor Pero a la casa Claro no Pero es que No hay nada peor Y se los digo Por experiencia propia No hay nada peor Que cuando dicen Sal sal nomás Que va a hacer algo Tranqui No No Ahí si no salgan Cuando le dicen Ahí si quédense Cuando le dicen Mediecita nomás No 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 Quédense en la casa Quédense en la casa De terror No salga Que no haya nada Que le haga salir Ahí si Si le dicen Ve nos vamos a meter Una hasta mañana Salga 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 Vaya Porque ha de volver Temprano Ha de volver más temprano Si Pero si le dicen Ve es algo tranquilo Upa Pida permiso Deje las llaves del auto Todo Consciente de que algo Puede pasar De que algo Algo importante Se puede venir Exactamente Tremendo Mensajes Nada más Antes de irnos A la pausa Bastian dice Buenas noches Estimados Carrillo Gran jugador Pero también Creo importante Analizar los jugadores Que abastecen a Carrillo En Liga Quién puede ser el socio Tal cual lo tiene En Nacional Con Palacios Recordemos que Tim Angulo Y Anangonono Fueron lo que esperaban Porque no les llegó La pelota Buenas noches Estimados También Más o menos Buenas noches No sé Porque yo te digo El partido que fui Es que yo bueno Tengo poco Porque fui a ver Unos dos O sea Visto dos o tres Partidos enteros De Liga esta temporada Pero Liga genera Si genera Falta el último empujón El que alguien realmente Le meta un buen balazo Ahí a la esquina del arco Eso si falta también Como el Bombardero Como el Bombardero De Lagasca Por ejemplo Que no ve A propósito Con el Bombardero De Lagasca Ve Acá Ya le enseñaron las piernas También Bombardero de Lagasca Esos son arruñados Que se han de haber hecho En sus reuniones De los fines de semana Tremendo ve Y venía Venía a la cara Venía eso ve A la cara No recuerdo Tengo en la pierna Mon Morado No sé si fuiste tú Alguien que Yo estiré la pierna Y justo le logré bloquear No yo no Yo al chifre le bloqueé dos Las dos tengo Morado Al Sebas Al Sebas creo que fue Qué barba Así que La próxima Oiga le pasan golpeando Ustedes mucho Yo me voy a abrir nomás Allá el arquero Que se entienda Que se caiga A golpes Yo ya no sé Oiga vamos Vamos a la pausa Ya volvemos Recuerden 099 577 5442 Para sus mensajes Vamos a la pausa Y venimos Intenciones No, no No pretendas Que controle Mi pasión Es muy fuerte Lo que pasa Por mi mente Los besos Más indecentes Son los que te quiero dar Parece broma Contagia buena vida El FB Radio Inicio de espacio publicitario Parece broma Pero es en serio FB Radio 105.7 FM Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar De las heridas Lo ocupa todo Su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti Pensando en ella Esta noche Inventaré Una tregua Ya no quiero Pensar más Contigo olvidaré Su ausencia Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate 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 Puede ser Difícil para ti Pero no Puedo olvidarla Dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos Seguimos en Parece Broma Vean, avanza la tarde Ahora sí, no, esta semana Avanza la tarde Hoy ha estado algo de calor Pero Oiga, a ver, arrancó tranquilo, ¿no? Lo que pasa es que la semana anterior El lunes y martes fue Claro Una locura El Inami dijo que hasta el veintitrés Va a haber mucho calor Ya pues ya es veintitrés Ya estamos veintiuno Tremendos calores ya los guaguas Están de vacaciones Y se siente, vea Claro Se ve el tráfico La ciudad fluye Estamos veintiséis Ah, veintiséis Ya que ve Y hasta el veintitrés Decía el Inami Que eran los calores fuertes Pero entonces sí tuvo razón, te digo Claro, no se equivocó De hecho, creo que ayer en la noche En la madrugada Llovió un poco y todo Lo cual también está un poco bien Te digo porque Sí, las plantas Las plantas Se anuncian cortes de agua potable En el sur de la ciudad Y creo que en algún valle Por este tema de la sequía Así que sí que llueva nomás De un poquitín No nos hemos de resentir Por otra parte Cuénteme por otra parte ¿Qué pasa en otra parte? Chismes Dime un chisme Solo chismes A ver Neymar metido en escándalos No, ¿cuándo no? Qué raro ¿Qué pasa con mi querido Ney? ¿Qué pasa? Organizó una fiesta Ese que pudo haber sido El mejor jugador de fútbol del mundo Organizó una fiesta Para inaugurar el lago Que tiene en su mansión Ah, tiene un lago Tiene un lago Y lo iba a inaugurar El lago prohibido Porque tenía una prohibición De meterse al agua Sin embargo Se subieron fotos De la gente ahí Dentro del lago Ya De él Le cayeron los organismos De control Y tiene multas Por todo Se dice que alrededor De un millón de dólares Va a pagar ¿Y en dónde es en Brasil esto? Esto es en Brasil Si uno que no tiene plata Se lo que le da la gana Si uno que no tiene plata Se mete ahí En el lago de la Carolina Claro Exacto Entonces ¿Cuáles son las infracciones Que cometió? Desvío de recursos de agua Captar agua del río Sin autorización No, señor Neymar Por Dios Captar agua para el agua artificial Paisajismo Excavación Movimiento de piedras y rocas Aplicación de arena de playa Sin autorización ambiental Entonces Se habla de que se le sumó Un montón de cosas Y que va a pagar Cinco millones de reales Lo que al cambio Significa un millón de dólares Dios Adicional a esto Porque él no ha dejado De estar envuelto En la cuenta de Instagram ¿Qué pasó? Ha subido ¿Qué subió? Hoy la revelación de género De su próximo hijo Va a tener otro ¿Cuántos tiene ya? Como tres o cuatro Claro, pues cinco meses Está embarazada su novia Ah, por la que se iba Pues estaba peleándose Por la que le hizo Claro, la que le cuernió Le hizo arrodillarse casi, ¿no? Sí, sí Y ya le ha perdonado entonces Ya le perdonó Hicieron hoy la revelación De género Y adivinen qué es Hombre Es una nena Nena Así que están esperando Una princesa en la familia Caramba, ¿no? Vaya viendo cómo son las cosas Bueno, creo que Neymar Es buen padre, ¿sabes? En la, en la No se han visto en la serie Esa serie Netflix de Neymar No, no, no No se han visto Ahí se lo ve Se lo ve mucho con su hijo Sí, es buen papá Arriba para abajo O sea, se ve que se preocupa Un montón, le va a ver Eso me gusta Sí se nota eso, te digo Oiga, pero Para terminar los chistes Los chistes Los chismes Los chismes Si no me cambia de cosas Estoy entretenido con el chiste Con el chiste Y hablar del rey de reyes Como usted lo denomina El gran Leonel Messi Me imagino Exacto ¿Quién más? Debutó como actor En una serie Supe Sí supo Algo supe, sí, sí, sí Vaya viendo eso Entonces usted le puede ver Por si acaso le interese En la pantalla chica Gracias a su participación En la segunda temporada De la serie Los protectores Así que ya ¿Vieron la serie? La primera Es buena, a ver Sí Es con este famosísimo Como actor argentino Ese man Y también con el actor colombiano El que hace de Pablo Escobar Ah, no te crees Vaya viendo Yo vi la primera temporada ¿Dónde está? En Star Plus Exacto Es una serie exclusiva De Star Plus Los protectores Pero usted también tiene Yo tampoco tengo Vea Le juro que yo no tengo tampoco Yo tengo duras penas Tengo Netflix ahí Y ya termino de ver Black Mirror Y ya me salgo Bueno, la comedia dramática Se trata de tres representantes De fútbol Que están casi en banca rota Y deciden aliarse Cuando aparece una estrella Del deporte Pero vean Hasta ahí nada más Le voy a decir Vean, vean Es súper recomendada Yo vi la primera Voy a empezar a ver Ya la segunda Sí, sí Entonces ya que usted ha dicho Vamos a ver la primera parte Entonces Star Plus De ley no va a tener Star Plus No, no, no Aquí todo, vean En el rancho Claro Lo bueno es que Todas las personas Que estuvieron a cargo De la filmación Y todo esto Han dicho que Lo que actúa Leo Lo actuó perfecto Y lo hizo muy bien Así que felicitaciones Al actor Bien, Leo Cómo no Cómo no puede ser De otra manera A propósito jugó Cuando juega Lionel Messi Algún partido Claro, opaca El resto de cosas que pasan En realidad era La despedida de Riquelme Y la despedida de ¿Quién huele al otro jugador? Chipi Argentino El que jugó Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Eso fue todo un show, ¿no? Las dos fantásticas Las dos buenísimas despedidas Vaya rito cómo son las cosas En uno jugó este famoso Jerónimo Freysas Freysas Que se tomaba la cabeza Porque no podía Usted debe ser extasiado Con verlo al A Jero Freysas A mí me parece Súper buena onda Lleno de vida Imagínate jugar en la Pero si vieron Eres influencer Y puedes jugar con Messi El jueves pasado Estuvo aquí pues Le dieron un pase Y no pudo levantar el centro No pudo levantar Y ahora Ahora usted le quiere poner Al mismo nivel De los jugadores profesionales No jamás pues No, el hombre se quiere morir Ya explicó Yo imagino que a usted Le gusta mucho No, pero Le dio pánico Es técnico No soy así tan fanático O sea Es agradable Pero si veas Si le dicen Pagar 60 dólares Por verlo en el Teatro El San Gabriel Me parecía una aberración Arturo Barriga Venga a la despedida ¿De qué jugador puede ser? Arturo Barriga Invitado a la despedida De Araujo Ya 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 De manso El señor Barriga Como es una persona Pública conocida Puede que llegue El Pablito Trujillo Lo que me dice El Pablito Trujillo Es cierto ¿Qué dice? No puedo decirlo al aire Pero es cierto Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de Ya Eso es cierto Ya Es cierto Entonces Si tiene que levantar Un centro Lo que le está haciendo Es negocio Barriga tiene que levantar Un centro Va a ser su mejor esfuerzo Claro Claro Pero ya usted sabe Que yo le pongo En la cabeza a cualquiera En la cabeza le pongo El centro Ya Si si yo veo Yo no No puedo decir lo contrario Yo no puedo decir lo contrario Por si juega el señor Barriga Salvo que venga el chip Y le Y le Ablande Y le ablande un poquito Ahí queda Claro Ahí queda quieto O el chip O cualquiera El rival Ya sabe Pero bueno Me siento asistada Estuvo bien Estuvo bien Yo vi algo de imágenes Yo casi no vi Ahí los goles de Messi Un golazo de Messi De las despedidas Fiesta total en Argentina Fiesta total Sí Con Conriquelme Hablando de Maradona Hablando de Bianchi Hablando de Pekerman Hablando del Coco Basile Hablando por supuesto de Messi Claro Bien bien Es que él Tuvo mucha suerte Digo en realidad Y él dice Él reconoce su suerte De haber jugado con Maradona Esa época de Boca Es maravillosa Es locura O sea A usted le gusta Boca también Yo ya le he dicho Yo no soy hincha de ninguno Que no se liga No, pero le gusta No es hincha ni de liga Si ya le estáis pidiendo Aquí no va al estadio Peor Soy hincha de la selección Yo ya les dije Hincha novelero Ya que cosa tan fea Es a propósito Horrible Periodistas deportivos Soy hincha de la selección Es lo peor Para hacerte periodista deportivo Tuviste que hacerte hincha De un equipo Claro Si no, no puede Exacto Es que sea apasionadamente Hincha de un equipo Es más Sabe que voy a pedirle Autorización al señor Bale Sé que esto no va No va a ser aprobado A ver qué va a decir Quisiera hacer un programa especial Diciendo de qué equipos son hinchas Los periodistas deportivos del país Oye, no es mala O sea Todos tienen su corazoncito Y aquí vienen a veces Yo sé Yo sé que sería Avivar Giles Como quien Como en algún momento Nos lo dijeron a Fernando y a mí Darle notoriedad a gente Que no la merece Eso sí Pero vea Y algunos son tapillas No, yo no soy hincha de ninguno Y son hinchas de tal No, pero que tengo las pepas de liga Porque yo soy del Quito Y gritaba en la preferencia Exacto Y tenía boxers de color azulgrana Todo, Chipi Todo pasa Que vivías Te saqué de una caja En la que vivías Ey, ey, ey Ya Demasiado diría yo No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Pero en algún momento Para un podcast A mí sí me gustaría Sería una interesante idea Sí, podría ser Podríamos tener un par de invitados Los periodistas Del Independiente Del Valle De qué equipo eran antes Eso Atento Pumito Trujillo Puede desenmascarar A un montón de gente Oiga, déjale ser felices Periodistas Y uno que otro dirigente Eso sería Eso sería Claro Ah, o sea O sea Porque quienes ya tienen Sus años en Independiente Del Valle Tenían su predilección Por otros Pero es que es lógico Pues No van a borrar No van a borrar En Independiente Del Valle En Independiente Del Valle Yo conozco A gente que era hincha De Liga Claro Claro, cómo no Gente que tenía Suits en el estadio De Liga Gente que Gente hincha De Aucas Gente que iba Todos los domingos Al Gonzalo Pozo Ripalda Cuando Aucas Estaba en Segunda Y cuando estaba En la Serie B Y ahora está en la edad Oiga, te podrás hacer Sí, pero una vez Que tú empiezas a trabajar En esos lugares Te empiezas a enamorar Y a identificarte Y está bien Te puedes hacer hincha De otro equipo Por conveniencia Sí, aquí no estamos jugando No por conveniencia No es por conveniencia Es porque es tu camelo También El término no es conveniente O sea Tú puedes entrar Por un trabajo Tú puedes entrar Por un trabajo Pero terminas enamorándote A mí me conviene estar en tal trabajo No sé si sea por conveniencia En el caso de los dirigentes De Independiente No es por conveniencia ¿Por qué? Porque lógicamente Les dona el amor Por un equipo Al que le vieron crecer Y el amor por el deporte También En el caso En el caso del Pablito Trujillo Por ejemplo En el caso del Pancho Quiñones De ellos vieron crecer Al Independiente De Valle Michelle Dela Ni se diga Santiago Morales Ni se diga Sí, pero yo te digo Ponle En una época yo trabajaba Es que esto también puede Significar No por conveniencia Tal vez sea normal eso Pero sí Trabajas ahí Te conviene trabajar ahí Tienes un lindo ambiente Empiezas a querer a la institución Por supuesto Por ejemplo En el canal Yo antes Trabajaba en Teleamazonas Y veía mucho más Teleamazonas Un canal que pasaba viendo Ahora que estoy en Ecuador TV Digo Veo mucho más de Ecuador TV Yo creo que tiene mucho que ver Pero esto es un símil Con las relaciones Usted está con una pareja Y de repente Se acaba Y ya se acaba Llora lo que tiene que llorar Todo lo que ha pasado Y se vuelve a enamorar de otra Y luego ya le ve como Con el fútbol No sé si eso pasa Es que es un enamoramiento Igual No sé si eso pasa Con el fútbol No sé Es discutible Claro que es discutible Pero estamos hablando De las personas Que han tenido que pasar Por ciertos hijos Siempre te queda algo ¿Cuánto no se ha hablado? Y justo con esto de carril O con lo que vea El profesional Dice vea me voy Es otra cosa Claro Eso es otra cosa Pero el cariño Entras por un tema profesional Y te vas envolviendo Y te vas enamorando Y te va gustando Y te empiezas Vamos a tener un contacto Usted por ejemplo Ya es hincha de liga Ya mismo Vamos a tener un contacto A ver Me estoy asustando Vea A ver ¿Aló? 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 ¿Alí? 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 ¿Pasa algo? Buenas noches Pasaba por aquí Escuché un rumrum ¿Pasa algo? Estoy asustada Estamos en vivo En Parece Broma Con nuestro amigo personal Y jefe de prensa independiente Valle Pablito Trujillo Que quiere explicarnos Cómo es este tema Pablito explíqueme Su love mark Por independiente Yo estoy Yo estoy con lo que decía Bueno primero Buenas noches con todos Buenas noches Pablinoches Bienvenido Y segundo Yo estoy de acuerdo Con la Cris Porque ¿Qué dijo la Cris? Como dice Chipi Uno tiene Sus muertos en el closet El mío es Ah bueno Yo era antes de liga ¡Vean! ¡Caramba! Les está Les está puñalando Les está puñalando Oiga primicia En FM Radio Programa lleno de primicias De este Ay 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 Va a ser votar Vean Complemente Pablito Y como usted Todos tenían su pasado Lógicamente ¿No es cierto? Es que independiente Mírate Si es que independiente Existía De cuando yo era Enano Que te puedo decir Yo hincha de liga En el año 90 Cuando tenía 10 años Capaz que si tenía El independiente Los mismos logros En esa época Era de independiente Pero claro Viene de una herencia Familiar y todo Pero Ya son Cerca de 10 años Que trabajo En el independiente He estado En todos Los primeros partidos Internacionales La primera final Era libertadores Tantas buenas cosas Que al fin Al final del día Como dice la Cris Se terminó Mi relación Con liga Y hoy El independiente Es parte Ni siquiera De mi profesión Sino parte De mi vida De su vida Exacto Ya mi hija Es hincha Del independiente El Gabo También Ustedes le conocen Él también Ya es hincha Del independiente Toda mi familia Que antes Iban al estadio De liga Hoy Tienen su abono En el estadio Independiente Y como te digo El club Te gana El estar día a día Ahí El ver Los éxitos Los fracasos Te lleva a enamorar Entonces Yo también era De los que decía Como el señor Barriga Que decía No pues en el fútbol Es complicado Cambiarse de equipo Porque decías Te puedes cambiar De casa De dirección Los más avesados Se cambian de género Le podemos decir Que usted Si se cambió De equipo Entonces Yo si Como le decía Chipi En mensajes Para mi Liga es como Una ex Que no se nombra La ex Que no está En su currículum La ex Que no está En el CV Exacto Bien Bien Oiga que chévere Que nos haya estado Escuchando Y nos haya Querido conversar Me encanta la explicación El jueves ¿Hay fútbol Señores o no? El jueves juega Juega el rey de copas Estamos ahí Presente Y el miércoles Miércoles Juega el independiente El jueves No se puede Porque juega liga Y el miércoles No se puede Porque juega independiente Y vamos a transmitir Los partidos Y además Pablito va a estar En el estadio Seguramente el miércoles Claro Se nos complicó Esta semana Esta semana Nos dan receso Para estar Pablito Igual corro En la popular ruta Nocturna Que el señor Barriga Otra vez Le ha de enojar Dios mío ¿De qué cajón Va a salir usted Vea Yo creo que salgo El antecito De los últimos Ah carajo Pero vea Ya en el ante penúltimo No yo si del último El último Todavía Hicimos un compromiso Con el profe Melo Con el capitán Del último Tranquilos Pero dos es capaz Que nos juntamos Porque el Gabo También corre conmigo El primer año Así que Vamos todos De una Chévere Pablito Le mandamos un abrazo Le mando un abrazo Y para que vean que sí se puede Si hay cambio de género También hay cambio A propósito Y ya que estamos contigo ¿Cómo está el Independiente Preparándose para el partido Del miércoles? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cómo está el equipo? Es un partido importante Pero Independiente Ya está en la próxima fase ¿No? Sin embargo Habrá que terminarlo Con pie derecho Sí A ver No deja de ser un partido importante Porque nos disputamos Del primero y el segundo lugar Del grupo Obviamente Pues los rivales Son distintos En el puesto En el que tú termines Así que Eso también determina Un poco el futuro De los octavos De final De Conmebol Libertadores El equipo está bien Obviamente Pues tenemos ahora Una baja Muy importante Por lo que resta Del año Richard Schumke El Richie Está Con su lesión De ligamentos Y eso Le va a tomar Un buen tiempo Así que Es una baja enorme Primero por lo que significa Richie Para el equipo Para el grupo Para todos En el club Va a hacer una baja Y obviamente Pues el gran año Que estaba Teniendo En defensa Que era el líder De esa defensa Entonces Sí es Algo que Que nos toca Pero bueno Ahí el equipo Pues tiene sus Variantes Está Carabajal Está el mismo Bambán Landazuri García Basso Snyder Cabezas Pues que pueden Integrar esa Incluso Jao Artis El mismo Jao Artis También ha jugado De central Que pueden cubrir Esa Esa posición Así que bueno Todos con muchas ganas De De terminar bien El La participación De la fase De grupos De libertadores Y esperando Ya también Pues el El tour Por Por la pretemporada Por España En donde vamos A enfrentar Algunos Unos tres equipos Muy importantes Y pienso que eso También le va a dar Otro tipo de roce Otro tipo de De contacto Con otro tipo De fútbol También a los jugadores Y eso le va a hacer Muy bien al equipo Y a propósito De aquello Está confirmado Uno de los rivales Del Sevilla Los campeones De la otra mitad De la gloria Tanto el del Europa League Como el de las sudamericanas Se enfrentan allá Los otros dos rivales Porque nos dices Tres partidos Pablito Todavía no están confirmados ¿No? Están confirmados Cien por ciento Yo ya les voy a pasar La información A los medios De comunicación También pues Para que tengan Esa información Vamos a estar Vamos a jugar Con Orlando Pirates También Y con otro equipo Ya también Por definirse estadios Por definirse horarios Definir algunos temas Entonces Como saben Independiente Mientras no tengamos La información Pues al cien por ciento No podemos Darles a conocer Pero ya cuando tengamos Toda la información De los jugadores Que van y todo Pues no se No se preocupen Que van a ser Los primeros Bien Gracias Es decir El Orlando confirmado El otro equipo Todavía está en signo De interrogación No Ya está Pero como te digo Yo siempre prefiero Tener ya Toda la información Horario Estadios Y todo el ABC Para poderles dar La elección completa Y además Me imagino Que el equipo Se va a reforzar Se va a potenciar Para la segunda etapa Algo estará Cocinando el Independiente Ah Eh sí Sí, sí Hay por ahí Un par de nombres Que Que son importantes Y Vamos a A esperar Vamos a esperar A ver Si es que Si es que tienen El visto bueno Del Del profe Ansel Y está En el ánimo Al cien por ciento Independiente Contentos Por haber ganado La etapa Y buscando la segunda ¿No? Sí O sea Yo creo que es el objetivo De Como yo siempre digo Es el objetivo De todos los Los equipos Y todos los jugadores No solo competir Sino Competir Y ganar Y obviamente Está dentro Del Del independiente Competir y ganar Ahora Nos viene una gran Segunda etapa Obviamente Todos vamos a querer ganar Yo mucho más Porque le tengo apostado Una botella De De whisky Al señor Pontón A caramba Me gusta A caramba Si nos llevamos A ser campeones Directos Entonces Hay un motivo más Entonces el objetivo Ser campeones directos Perfecto Campeones directos Pablito Un abrazo Muchas gracias Por habernos estado Escuchando Y gracias Por la creación Y las últimas novedades Del mundo IDB Ya saben Amigos Siempre Con el cariño De siempre La amistad Que nos une Les mando Un abrazo Y siempre Que estoy Disponible En el volante Son una buena compañía Así que les mando Un gran abrazo A todos Pablito Nos vemos el sábado Y ojo Estamos planificando Ir a hacer un programa En el Purua Shopping Esperemos que nos acompañes Por favor allá De una Pues si son mis territorios Ya te decimos Estamos cuadrando A ver que día hacemos Desde allá el programa Para que toda la gente En el valle Nos acompañe Y por supuesto Tú debes estar por allá Hermano Perfecto Éxito siempre independiente Nos ponemos de acuerdo Para vernos el sábado Dale Pablito Un abrazo Un abrazo gigante Bien El chasqui de Carceleng Y el chasqui Del valle Pablito Trujillo Y Fito Pontón Nos van a representar En la ruta de las iglesias Oye bien Nos da aclarar el tema Y además nos entrega Las últimas novedades El independiente Material que incluso Nos puede servir Para la previa Del partido Independiente del valle Entre argentinos juniors Novedades Este tema De los equipos Tres partidos amistosos Jugará independiente El valle En su gira Por Europa Ahí están los datos Y la información Tenemos un montón De mensajes Para compartir con ustedes Así que Ya venimos del corte Para hacerlo con ustedes Nos vamos al Purua Shopping Vea A propósito de independiente En el Purua Shopping Podemos disfrutar Indiscutiblemente De las mejores experiencias En el valle Tanto para ir a comer Como para ir a hacer tus compras Todo lo puedes hacer En el Purua Shopping Es espectacular Un muy buen ambiente La verdad Que grandes marcas Así que el Purua Shopping Es la mejor alternativa De compra En el valle De los chillos Ven a divertirte Conoce De la variedad De marcas Que tiene para ti Purua Shopping En un ambiente seguro Y cómodo Ven y disfruta De una amplia oferta De locales comerciales Especializados en salud Belleza Papelería Decoración para el hogar Supermercados Servicios bancarios Y tecnología Gran facilidad De parqueos Y variedad De restaurantes Espectacular Fácil de llegar En el valle De los chillos Estamos en la avenida Y la lo Y calle de los cisnes En la vía Altingo Purua Shopping Tu lugar en el valle De los chillos Y por cierto Puedes seguir Al Purua Shopping En todas sus redes sociales Como Purua Shopping Un mensajito Fito Perfecto Vamos 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 Polo Casamen Dice Buenas noches amigos Personalmente Considero como hincha Nacional Que si se va a Carrillo Pues que le vaya bonito Ya son dos o tres veces Que tiene una buena temporada Y se va Buscando lo mejor Para su carrera Y su familia Pero completa Una buena temporada La forma de jugar De Nacional Todo el funcionamiento Era para que brille Carrillo Y eso en otro equipo No va a pasar Lo que parece Que estuvo de más Es la forma En la que Esteban Paz Dio la noticia Que es mi amigo Que me sigue en redes sociales Que es hincha de liga Estuvo innecesario Estos son negocios Que es lo que dijo Esteban Paz de acá Claro Que se lleva personalmente Con Ronnie Carrillo Bueno Ya lo seguimos desarrollando Parece broma Contagia buena vida NFB Radio Inicio de espacio publicitario La unidad educativa San Vicente de Paúl De Corocoto Educa con amor y disciplina Con valores humanos Cívicos y cristianos Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estás clavado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado En un bar ¡Hey! Sé que te buscan Demasiados Que te pretenden Cantidad Pero eso No es felicidad Y mi amor Nunca se raja Y mi amor Nunca jamás Te va a fallar Nunca Jamás Diecinueve horas Con quince minutos Parte final Ya nos quedan quince minutitos Aguántennos Antes de que continuemos Permítanme informarles Para el día de mañana Se prevé radiación Ultravioleta Muy alta De diez de la mañana A cuatro de la tarde Tomar precauciones Va a estar radiación UV Entre altos y muy altos Así que de diez a cuatro de la tarde Tome precauciones Ya sabe Protector solar cada dos horas Gafas Gorra Cada dos horas Dios mío Camisa manga larga Camisa manga larga Eso es súper importante Dios mío Sí Continuemos A cuidarse del sol Bien Habrá que tener cuidado Oiga No Bueno ya hablamos de eso por interno Con los involucrados No sabemos cuándo vamos a jugar Él parece broma Pero si se Estamos bien Esta semana va a estar difícil Complicado está ¿Por qué viernes a mí no me dio? Le han hecho una tarima a Enner Valencia En el estadio Sí Está lleno al estadio Es impresionante Pero está en la mitad Al menos la tribuna No si se ve súper bien Ahí con pantalla gigante Todo bien se ve Qué bárbaro Esto no se había visto nunca Con un jugador ecuatoriano Con pirotecnia fría Todo súper bien Súper bien con Enner Discúlpeme Esto no lo habíamos visto nunca Con un jugador ecuatoriano Ni con Antonio Valencia En su apogeo Un recibimiento Decía Nos decía el Juanca El Juanca Viteri Nos decía que cuando llegó Valencia Acá a la liga Antonio Valencia fue así No creo No, no Tanto así no No, no El recibimiento De hecho hicieron bastante mal Las cosas aquí Cuando vino Valencia El recibimiento de Antonio Valencia Fue con Casablanca Y tres mil personas En el estadio Con el América No, no Fue muy mal hecho eso No fue un recibimiento Esa gestión de marketing De liga fue Sí, no estuvo bien No estuvo bien Muy mal hecho Exacto Eso no estuvo Cuando llegó el Alex Aguinaga En helicóptero Eso fue otra cosa Claro O sea, eso ya fue otra cosa Pero igual yo no entiendo Por qué no se venden Las camisetas con números Y nombres No entiendo Ahora las puedes personalizar Pero en ciertos puntos Y debería haber Ponle O sea, el jugador insigne Tienes que tener ahí Veinte camisetas Y vendes a diez dólares más ¿De qué jugador quisiera Comprar la camiseta Hoy de liga? Ay, me complicas durísimo Elías de Alvarado Elías de Alvarado Y el Caramelo Martínez Vea, el dieciséis de Martínez ¿Ah? Que se está metiendo ahí En la hinchada Sí, ponle Martínez Sí, sí, sí Por ejemplo El independiente Vende la camiseta de Pellerano Exacto La es sonosa ¿Te imaginas tener la de barcos? ¿Por qué no venden con números? La de manso La de manso Puedes personalizar Pero creo que hay que hacer un trámite Por internet ¿Sabes qué? Tal vez es un tema contractual Con jugadores Exacto Tema de derechos de imagen De los jugadores A veces pasa eso A veces pasa eso Puede ser medio por ahí Por ejemplo En Nacional La camiseta de Ronnie Carrillo Podía ser vendida Tranquilamente Obvio O la de Jefferson Valverde Ve, yo siendo Emelec Saco hasta la antigua de Emelec De Caviedes ¿Sabe que Barcelona? Un millón de Barcelona sí vendía La de Damián Díaz O sea, sí hicieron La de Quinto Díaz Claro Y Barcelona vendió La de Pirlo La de Ronaldinho La de Cacá La de Forlán Lo que no han hecho Los otros equipos La de Tevez Aquí Exacto Claro, que vinieron A la noche amarilla Vea El Choclo Mi sobrino, vea Se compra la camiseta de liga Y se pone el número 14 El número, el nombre, claro Y Choclo ¿Cómo se vas a poner? Es que eso quiere Es seguro Claro Está seguro El señor que le cogía la camiseta ¿Seguro? No, no, no Sí Claro, es su hijo El que le imponía La impresión El número No, miento Y justo ese día Le hace firmar Le toma la foto Pues le digo Choclo, ahí está Ahí se rió Ahí se rió Ahí se rió Ahí estaba bravo Claro ¿Y por qué estaba bravo? Está bien Pero bueno Bueno, sí, eso siempre No entiendo mucho Porque tiene que ser Por derechos de jugadores Pero falta mucho Falta mucho Eso cae No termina Uno no termina de entender Pero bueno Oigan A ver, la semana ¿Cómo está con temas? Esta es de las últimas semanas En las que creo que hay fútbol Informo a la parroquia Señor Pontón Señor Barriga Cris Que estaré desde antes De las cuatro de la tarde En las inmediaciones del estadio Ah, perfecto Perfecto A ver, el miércoles El jueves El jueves Del estadio de Liga Claro Pero jueves no tengo programas No No jueves no Pero yo tengo transmisión Pues Usted va a narrar Ya Claro Ah, para allá El gobernador me dijo hoy Remate usted la campaña de Liga En la fase de grupos Muchas gracias gobernador Por la oportunidad Eso Gracias Gracias gobernador El poder tras el poder Gracias gobernador Gracias Gracias gobernador Ah, está bien Oiga No esperaba menos de usted Y la voz De voz picante Va a transmitir El independiente Por cierto Daniel Acosta nos escribió Ahorita que me acuerdo Aguántese Aguántese La voz picante De la radio Dice Daniel Nos manda una fotografía 2015 Primera copa Mitad del mundo Mi primera experiencia laboral Fue con IDB Desde ahí Ya era otro mundo Más aún ahora Por IDB El amor es incomparable Caramba Saludos Dice Daniel Vamos Dani Ya Bien Oiga Porque por cierto Ahí mostramos Como él también Se cambia de un equipo A otro Que por cierto Daniel estaba bravísimo De que Ronnie Carrillo Vaya a Liga Claro No, no, no Estaba bravísimo Tranqui Dani El Daniel No es como el Pablito Trujillo O sea Todavía le conserva Un poco de su amor A su ex equipo Respeto Pablito dijo Que Liga para él Es la ex Que no entra en el currículum En cambio En cambio Daniel Acosta Vive ahí Diciendo que Él la hacía mal Le hace barras Le hace fuerza Le quiere Cuando ahorita los goles Pero sí, sí Ya es de Inchendepen Sí, sí Es de Inchendepen Está muy bien Un abrazo al doctor Corredor El gran Will Ya está bien Por Dios Por Dios Por Dios Dice Irás con baño En agua bendita Es hora de que cambies Del concepto De ojos secos No Yo relatando a Liga Tengo más resultados positivos Que negativos doctor Sí Por ejemplo Yo no narré El Barcelona Liga Es verdad Yo sí me acuerdo Pero estaba con esa bandera salada Que usted sabía Que estaba salada Pero me fui a la suite Del doctor Corredor Claro Usted sabía Que estaba salada Esa bandera Eso es peor Entonces quizás Lo salado sea Ir a esta suite Por eso Ah puede ser que sea la sal Ir a la suite O ir con la bandera O ir con la bandera O sea Tiene que definirse Que mismo juega Sabe que yo ya sospeché La sal de la bandera Arty Y la mandé en el entretiempo A una suite contigua Que estaba por ahí Qué bueno que haya mandado Y estaba a la suite de arriba Tomen vean la bandera Y me desprendí Por esta bandera ya chao Ese día de Liga Barcelona Perdí una bufanda Que me encantaba De Liga ¿Dónde están? Terrible Es que entiendo Que hubo un tercer tiempo También ahí Más o menos Entiendo que hubo un tercer tiempo Eso es mejor Mejor no acordarse Lo poco que nos acordamos Sí, sí, sí Mensajes Mensajes Y en la recta final Ángel Suárez dice Buenas noches Al mejor programa de la radio Por la noche Parece broma Me alegro mucho De que Carrillo No venga a Liga Y festejaré Cuando el Nacional Y sus niños No puedan ir al cine Por los resultados Dice Caramba No sea así Cálmese Cálmese Vea Cálme Que le vaya bien al Nacho Yo le tengo mucho Efecto al Nacional Sabe que Los hinchas de Nacional Pero que es un rival directo Chipi Los hinchas de Nacional Odian a Liga Sí Pero yo teniendo mi cercanía con Liga Puede ser que no odio a Nacional Para nada Yo tampoco Nuestro cerrimo rival era el Deportivo Ese era el equipo Y Barcelona ahora ¿Le parece? Puede ser Yo creo que sí Santiago Salas nos envía un audio A ver ¿Qué dice Santiago Salas? Eso sí Pero el sacerrimo Hola amigos de FB Sobre el tema de Ender Valencia Yo creo que Bueno Los otros jugadores ecuatorianos Liga sea Aguinaga Antonio Valencia No fueron recibidos de esa forma Porque fueron de menos a más ¿No? En el Necaxa En el Manchester Y fueron ganándose de a poco El respeto ¿Sí? Y su lugar Pero en este caso Ya Ender tiene un Un palmarés Se puede decir Es el goleador de la selección Y sobre todo Ese partido inaugural Frente a Qatar Que estuvo a punto de marcar Un triplete Que hubiese sido algo histórico Estuvo en la ventana De todo el mundo Así es que lo esperan Con ansias en Brasil Esperamos que le vaya bien Y que pueda pulminar De lo mejor su carrera ¿No? Buen comentario Sí, interesante ¿Sabes qué? ¿Qué quisiera saber? ¿Qué mismo pasa con Moisés Caicedo Al final? Quisiera ver cómo lo reciben a él Oiga, dicen que Dependiendo del equipo Que ingresa en la jugada El Manchester United Este Lo leí ahora Y creo que por ahí Puede haber un recibimiento importante Eh Para Moisés Caicedo Sería la mejor noticia Era el Manchester United Equipo en el cual Hay tradición de que les va bien A los ecuatorianos Pero si solo estuvo Valencia Suficiente Estuvo años ¿Y cómo le fue? Estuvo años Diez años estuvo Y fue capitán Y está armando un equipito Y fue capitán Además En relación al Chelsea El Manchester United Va a jugar Champions El Chelsea no Exacto No va a jugar Ni Europa League El Chelsea Ojo niño muy Vea Ojalá que sea Ojalá nos esté escuchando señor Ojalá que sea el United Vea A mí me encanta Además Desde este humilde espacio Parece broma Te queremos ver en el United Todos somos un poco hinchas Del Manchester aquí ¿No? O sea digo Nos gusta por Valencia Digo antes por Beca Yo no tengo equipo En Inglaterra No tengo equipo en Inglaterra Me gusta Liverpool Por la hinchada Lindo Liverpool Y el United Y el United porque estuvo ahí Antonio Valencia Y ahora que se le agarró cariño Al Equabrighton Así no le gusta el Viteri Que le digamos Equabrighton 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 Entonces Todo el cariño del mundo Todo el cariño Para el Equabrighton Obvio Entiendo que Pervis También tiene muchas posibilidades De salir Y sabe que dijo Oye Esteban Paz Acá en FB Radio Que Liga tiene El 3.75% Del valor De Pervis Por derechos de formación Ah ve usted O sea que si Si se va Pervis Está en 30 millones Está avaluado A ver veamos Veamos por qué 30 millones Está leyendo Moisés 78 Vea de 30 millones El 3.75% ¿No? El 3 .75% A ver 30 millones me dijo ¿No? Ajá En el caso de De que se ve Vamos a ver Estamos aquí en los cálculos ¿Cuánto le cae a la Liguita? Está haciendo regla De 3 Exacto Si 30 millones Es de El 3.75% ¿Cuánto será? Exacto Esa es la regla Me gusta oiga Hasta ahora no puedo Tengo que dibujar Sería 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 Oiga eso me gusta Ese es el valor Que recibiría Lig Vea le queda Lo vale Para pagar 11 carrillos Y pelear Eso iba a decir Y pelear Para pagar 11 carrillos No mentira Es bromita nomás Bromita Bromita Vayan a decir Después están hablando Hay mensajitos por ahí Sí por supuesto Siempre Siempre Dice Sebastián Hola buenas noches Cuando Miller Bolaños Fichó por gremio En el 2016 Tuvo un recibimiento Cariñoso Por parte de los hinchas Obviamente fue menos Multitudinario Comparando A lo ocurrido Con Ender Valencia Y su fichaje Por el Inter De Porto Alegre Salud Ya nos envía la foto El Inter apuesta Por la Copa Libertadores Con estas Detrás de una reja Le han estado tomando fotos Bueno pero me gusta Se ve media rara Pero está listo Y quién está adentro O afuera Vean Quién está detenido No se sabe Quién está ahí adentro Y a quién está afuera Es que ahora ya no se sabe Vean Vean Ahora como le están dando La vuelta a las cosas No se sabe Muy buenas noches Pueden dar las contrataciones Del Nacional Para la segunda etapa Nos dice Carlos Pozo No hay El Nacional Está trabajando En sumarlo A Kevin Kevin Peralta Está confirmado En Nacional Y a Kevin Mercado ¿Se acuerdan del extremo Zurdo que jugaba en Liga? Que fue al Necaxa Que estuvo en el exterior Que no le fue bien Y luego tuvo lesiones Y no pudo desarrollar Su carrera Con normalidad en Liga Pues bueno Le van a hacer Una evaluación A Kevin Mercado Para posiblemente Incorporar a la Nacional Esas son dos Dos nombres Que podrían llegar al rojo Ahí está En el tema En el tema De Ronnie Carrillo Era Vivito Pelito Vivito Vivito Alzando Pelito Cien mil Y denos a Dani Luna Cien mil Y Jefferson Arce Cien mil Y Juan Luis Anangono Vivo vivo Así es Pero él Él es el que parece Que ha hecho la paga Me refiero Me refiero a la doctora Vallecilla Que puede decir Ok, a ver ¿Quieres llevarte a Ronnie? Chévere Llévatelo a Ronnie Dame los cien de la cláusula Y en una deferencia Préstennos hasta que finalice el año A Juan Luis Anangono Para suplir el lugar de Ronnie Que no tiene mayor espacio con ustedes O para que se recupere el tingangul De acuerdo De acuerdo De acuerdo con ustedes Pero bueno Pero bueno Nos vamos Consejos de gratis Oiga Cogerán a los perros con su cadenita Sí, por Dios No tenemos nada En contra de los animales Ya no queremos Que vuelvan a suceder accidentes Sí, pero si hay perros Es que como hay tan malos dueños No se pueden tener esos perros Es así Exacto O sea, no hay nada que hacer Sí Yo a mí no me gusta prohibir las cosas Pero hasta que no tengamos mejores dueños Habrá que prohibir ese tipo de perros Si no está en condiciones de tener un pitbull Y lo va a tener suelto No Yo no estoy un poco, no sé Por ahí Le cuento nada Si no solo hablemos de pitbull Hay perros chiquitos que son bravísimos Antes de irnos a la pausa Yo no les tengo miedo a los perros Por el contrario me encantan Pero el otro día En la parte exterior de mi casa Iba yo a sacar el carro Y tenían un pitbull suelto Eso no está bien O sea, yo amo los perros Me encantan Pero ¿por qué vas con el perro suelto? No, pues déjense de cosas Vaya usted al parque bicentenario Cualquier día Por eso mejor evito Cualquier día Van, yo no sé Y salen hechos los gallazos Con el perrazo al lado El maestrado es mi perro ¿Cómo me sigue? Vea, el rato que quieren reaccionar Ya el perro está agarrado De la pierna de alguien No, a mí sí me sabe dar miedo A mí me da terror Incluso la vereda Hago lo que sea Hay que cambiar muchísimas Yo dejé los sábados Yo dejé los sábados Ir a grotar en la mañana Porque el sábado es peor Es llenito de reacción Si no voy con alguien al lado mío Yo no puedo ir Me da mucho miedo Terrible Dice paredes que le han regalado Un dogo argentino ¿Qué es eso? Uf, esos son de pelea Son peleas de pelea Son perros de pelea ¿Qué es eso? Vea Claro El robo argentino Dice que va a ser la mascota oficial Del parece broma FC No, no, no ¿Qué le pasa, vea? Pero si bien Ni el paredes El doctor Corredor dice Cris no puede decir eso Ella fue una final Sí Y me fue muy bien Y ahí pasó bien Pero yo hablo por el chip Y pues por ese día Específicamente Pero es verdad Tiene toda la razón doctor Bueno Nos vámonos Gracias Gracias, gracias Gracias Vayan por supuesto a la tintorería Somos la diferencia entre la Tratar tu prenda de vestir Ya saben La tintorería Tiene las mejores promociones Todos los días Todos los días hay promoción En la tintorería Y por supuesto El servicio a domicilio No tiene costo Llama ya Al 6011-689 La tintorería está en la Chiris N-4228 Y Marsella Sentido Sur Norte Media cuadra Antes de llegar a la Tomás de Berlanga Ahí está la tintorería Dice el doctor No señores Los perros no son de pelea Es como se los críen Eso es cierto Eso también tiene mucho que ver Tiene mucho que ver El problema es que Mientras la sociedad No esté preparada Para tener perros De ese estilo Porque no lo estamos No somos los No quiero decir todos Pero la gran mayoría No estamos educados para eso No sabemos tratar perros así No sabemos cómo hay que tenerlos No sabemos Entonces hasta que no aprendamos Se prohíben Punto Chao Se acabó Listo Verá que el sábado Al casera Se le anunció hace un mes ¿A qué horas? A la noche ¿A qué horas me encierro? En la noche no sale de farra Ustedes desde las seis Hasta las once no sale Perfecto Ya me quedo en mi casa Eso Ok Vaya a recordarles también Que vayan al TAC & ROLL Inspirados en México Hechos en Ecuador El TAC & ROLL Con la mejor comida mexicana En la República de Salvador y Suecia Diego de Almagro y Wimper Y por supuesto En el Valle de los Chillos Allá diagonal Dalcroz Ahí está El TAC & ROLL Vamos señores Vamos Un fuerte abrazo A todos nuestros amigos oyentes Y con nosotros Hasta el día de mañana Un abrazo Vea esto Nada más Alex Quirola Que nos está escuchando En el Twitter Pero no cambio Los derechos de formación De previa por el Paz El Negro No Los derechos de formación Siguen siendo de Liga Saludos Gran programa Parece broma La mejor opción De regreso a casa Gracias Alex No, no, no Eso no pasó Liga sigue recibiendo Hasta que cumpla 25 años Exacto Nos vamos Un abrazo Buenas noches Sigan con el De Shabu Esto fue Parece broma Gracias por estar con nosotros Parece broma Los temas serios del día Tratados con un estilo propio Y ameno Parece broma Pero es en serio Nos reencontramos En nuestra próxima edición Para disfrutar juntos De grandes momentos Gracias por ver el video